De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Y terminamos? Hoy día vamos a terminar con esos siete dones ¿Te acuerdas que las palomitas que el día de Pentecostés Uno por ahí en los grupos siempre hace Coloca a uno ahí esos siete Y lo lindo es que uno se reparte ¿Qué don te regalará el Señor este año? Para que tú lo puedas hacer florecer mejor Bueno y veamos cuál es el último Que el Señor nos está aquí regalando Y es el temor de Dios Es hermanos queridos Que es el que nos va diciendo Que tenemos que discernir No asustarse ¡Ay qué terrible! Que tenemos que tenerle miedo No, es un respeto hermanos queridos Es un respeto Y mira aquí en 1 Timoteo 2.3 nos dice Dios nuestro salvador Quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Porque Dios es único Palabra de Dios Dios quiere que todos los hombres Lleguen al conocimiento de la verdad Que todos se salven Ese es el amor verdadero de Dios Ese es lo que Dios quiere con nosotros Por eso tenemos que amarlo, respetarlo No temerle No hacer las cosas por miedo Sino por amor a Él Cuando uno dice Hoy voy a misa ¿Cuánta gente? Hoy hay que ir porque es obligación Si no voy a pecar Entonces no quiero pecar Voy a misa y ahí ¡Ay que termine luego! Que termine No hermanos queridos Voy por amor a Dios Porque ahí en la Eucaristía El Señor está dando la vida por mí Voy por amor Lo respeto Entonces nada de susto Porque Dios es amor Él no quiere Dice por ahí No quiere que el pecador se muera Ni se condene Sino que quiero que viva Y que se salve Y el mismo Jesús dijo Yo no vengo aquí por los buenos Yo vengo por los pecadores Para que se salve Va a buscar a la ovejita perdida Te va a buscar a ti cuando estás perdida Y te trae en sus brazos Y todo el tiempo necesario Agustín San Agustín 30 años se demoró el Señor Nero Carlos Pero lo encontró Y lo trajo en sus brazos Lo perdonó Y ahí tenemos un gran santo Un gran doctor de la iglesia Y él mismo dice en sus confesiones Que le agradece A Dios Que no escuchó a su madre Al tiro Al momento Porque Mónica Santa Mónica Oraba Oraba para la conversión de su hijo Quería que fuera un buen católico Nada más Y mientras más rezaba Ya saben que hacía Agustín Más se desviaba Más se iba por los caminos Que no correspondían Pero Mónica En vez de desanimarse Y así Bueno ya Se perdió paciencia No seguía Señor Y Dios sabía en el tiempo Si el tiempo Señor hermanos queridos Es mejor que el tuyo y el mío Por eso Agustín dice Gracias porque Si me hubiera convertido En ese minuto No sería Ni tendría esa experiencia Ni esa fortaleza Que tengo hoy día Así que hermanos queridos En este regalo Del don de Dios No es susto Es amor Es respeto Así que digamos Señor Dame Regálame Como siempre Que yo pueda abrir Ese regalo Que tú me tienes Que es el amor De Dios Es tu amor Gracias Gracias Y ayúdame A compartirlo Con todos Los que me rodean No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo Aunque llueva en tu corazón Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama Todos tenemos un amigo, un amigo que nos ama Has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Todos tenemos una madre, una madre Que nos ama Todos queremos una madre, una madre Que nos ama Has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo para estar triste, aunque llueva en tu corazón Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la centavos Caminando por la centavos De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la centavos El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo vencido está Viva la fe, viva la esperanza Viva la esperanza, viva el amor Viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el amor Que viva el amor Que viva el Cristo, que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Te levantó Te levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Tú has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo para estar triste Aunque llueva en tu corazón Has nacido amigo para estar triste La 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 Aunque llueva en tu corazón La 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 Has nacido amigo para estar triste